Estamos haciendo pues la gira acá a Cerro Cabra porque muchos son de Arrayán y Arrayán ya es el patrimonio histórico de su distrito, no lo conocen así que estamos también proyectando el esfuerzo también de los maestros y el objetivo es que cumplen valores los recursos naturales y aquí en el vecino pues, también con el señor de aquí y de claro que también siempre nos da el apoyo en que visitemos el cerro el proyecto más típico es el de reforestar todo el área evitar pues la quema, siempre hay manos inecroporosas por ahí que nos queman los bosques y no dejan que los árboles crezcan y sean pulmones